La Lágrima Holandesa Estima que fueron inventadas en 1625 y, curiosamente, a pesar de su nombre, en Alemania. Estas tenían un proceso de fabricación súper sencillo. Bastaba con tomar una larga barra de vidrio y derretirla en uno de los extremos. Ahí se calentaba y se dejaba caer una sola gota de vidrio en un largo cuenco con agua. Se enfriaba en segundos. Al sacarla, adquiría una fortaleza increíble. Podía alcanzar y soportar los impactos de una bala, ser golpeada por martillos o incluso toda la presión de una presa hidráulica. Y continuaba sin romperse. Sin embargo, cuando era tocada en un punto muy clave en su cola, se quebraba 5.5 Mach. Se quebraba más rápido de lo que viaja un avión supersónico. Ahora quiero preguntarles, cuando yo les menciono la generación de cristal, ¿qué es lo primero que cruza por su mente? Tal vez sea algo relacionado con la fragilidad, ¿cierto? Tal vez si están un poco más inmersos en este mundo, piensen en una generación completa de niños malcriados y egoístas. Sin embargo, yo creo que esta nueva generación es igual que las lágrimas holandesas. Con una fortaleza y una resiliencia increíble. Pero como todo en la vida, con sus puntos débiles. Quiero hablarles un poco acerca del debate. El debate acerca de la generación de cristal es uno de los más fundamentales para entender cómo avanza la sociedad como humanidad. A pesar de su importancia, no es algo muy nuevo. No fue sino hasta el 2012 que se acuñó el término generación de cristal. Este fue utilizado por primera vez por Monserrat Nebrera. En un artículo de revista en el cual ella quería hacer alusión a la fragilidad emocional que tenían los jóvenes nacidos entre 1993 y ese año, 2012. Después de esta definición, de este primer uso, un montón de personas que hacían parte del mundo académico y aquellos que eran ajenos a este, decidieron dar su granito de arena en esta gran discusión. Y sin quererlo, harían parte de opiniones que estarían en contra de la nueva generación. Querían que eran un montón de desadaptados, que estaban malcriados. Otros dirían que la generación de las nuevas generaciones era algo de hecho muy normal. Es completamente normal que los niños sean así, teniendo en cuenta la crianza y el contexto que vivieron. Y otros, los más extremistas, dirían que la generación de cristal era una catástrofe y que su llegada a la adultez significaría el declive de la sociedad como la conocemos. Pero realmente, ¿son tan malos? ¿Tienen estas niñas tantas deficiencias en las capacidades? Bueno, no se preocupen, vamos a hablarlo de a poco. Como ya les dije, vamos a hablar primero de la generación de cristal. Para entender la mayor profundidad, tenemos que saber primero qué es una generación. La teoría generacional no es algo nuevo. Desde 1830, varios pensadores han intentado definir con precisión qué es una generación, cuánto tiempo pasa entre una y otra. Pero no fue hasta 1920, cuando Karl Mannheim publicó su libro, El problema de las generaciones, que se entenderían los dos conceptos más claves para definir a una generación. El primero, la contemporaneidad. Para que una generación fuera conocida como tal, debía compartir un contexto común durante su infancia y su adolescencia. Pues es aquí donde más se dan experiencias de aprendizaje significativo. Lo que, según la teoría del neurocientífico Jean Piaget, alteraría la forma en la que aprendemos y la forma en la que se forman nuestros mecanismos de pensamiento. Es decir, cómo nos relacionamos con todo lo que hay a nuestro alrededor. La segunda, habla acerca del cambio social. Una generación no puede ser considerada en una generación hasta que no solo viva en un contexto, sino que también lo transforme. Que tome las tendencias, las modas, lo que es considerado artístico y estético, y lo cambie. Incluso la comunicación dentro de una generación debe cambiar. Ahora sí, movámonos a los niños de cristal. ¿Quiénes son los niños de cristal? Bueno, un primer acercamiento, súper objetivo, nos diría que los niños de cristal son todos aquellos nacidos entre 1993 y 2012. Ellos vivieron el auge de internet y disfrutarían algunos de los mayores avances del mundo en términos como la medicina, la comunicación, incluso los medios de transporte. Pero no empezarían a tener una connotación negativa realmente hasta que en 2017 la psicóloga y política inglesa Claire Fox publicaría su libro I Find That Offensive, que traducido sería Encuentro es ofensivo o Eso me ofende. En este libro, ella deseaba criticar los comportamientos que tenían algunos de los estudiantes que iban a la universidad en la que ella era profesora. Pues para ella, según lo que veía, estos niños constantemente entraban en conflictos con sus profesores, con sus pares y básicamente con cualquier persona que no tuviera la misma opinión que ellos. Llegaban a tener puntos irreconciliables, lo que no les permitía resolver sus conflictos con otras personas. Debido a esto, ella los tildaría de niños malcriados, hipersensibles, sobreprotegidos, que tenían una definición del derecho propio súper beligerante. Esto es algo súper radical, ¿no creen? Pero terminaría de sesgar y de polarizar toda la discusión. Y es gracias a ella que vamos a analizar realmente qué pasa con los niños de la generación de cristal. Para esto, analizaremos dos evidencias. La primera, las pruebas PISA. Unas pruebas internacionales que se realizan a niños de 15 años y que se han llevado haciendo desde el 2000. Estas buscan ver la capacidad de los niños de resolver conflictos en áreas como las matemáticas, las ciencias y el lenguaje. Y por otro lado, algunas habilidades de inteligencia emocional que son visibles en los niños. Vamos a verlas de manera cercana. Para empezar, si sabemos que la generación de cristal empezó en 1993, ellos empezaron a resolver estas pruebas más o menos en 2008. Así que podemos ver el cambio entre los reportes del 2000 y el 2018 para ver qué tanto han cambiado. Bueno. Según las tendencias, se ha demostrado que en el 2000 se establecieron los promedios de puntajes en 500. En lectura, ciencias y matemáticas, los estudiantes de todos los países participantes de la OCDE obtuvieron 500 puntos. Más adelante, en 2018, se vería un pequeño declive. En matemáticas, los resultados promedios serían 487. Y en ciencias y lenguaje, 479. No, 489. Qué pena. Eso significaría que los resultados bajaron 13 y 11 puntos respectivamente. Lo cual sí es problemático, pero no es suficiente base para decir que los niños están sufriendo una adaptación grave en habilidades cognitivas. Por otro lado, están las habilidades de inteligencia emocional. En 1980, la psicóloga Aaron intentó definir la hipersensibilidad, una característica común en las personas que no podían soportar ciertos estímulos, los estados de ánimos de otras personas y la resistencia a algunas sustancias como lo pueden ser el azúcar y el café o incluso estímulos como el dolor, de manera exagerada. Según ella, la proporción normal en una población de personas que sufren hipersensibilidad debía ser del 15%. Según un nuevo estudio, hecho en el 2023 por Lucy Sabotna, en el cual quería ver la proporción de hipersensibilidad en 407 estudiantes de República Checa de cuatro universidades diferentes, demostraban que la proporción de hipersensibilidad era del 20%. Además, el 40% de los estudiantes encuestados tenían dificultades debido a su hipersensibilidad para resolver tareas académicas, hablar con sus compañeros y dirigirse a superiores. Con estas dos evidencias podemos ver que ha habido un pequeño declive en las habilidades tanto de inteligencia emocional como las habilidades de pensamiento cognitivo. Pero aquí es donde tenemos que hacer un pequeño punto. Nosotros no podemos caracterizar a toda una generación solo comparándola con las generaciones pasadas. Tenemos que ver también sus lados positivos. Es por esto que quiero darles una nueva perspectiva. Según la UNESCO, entre el 2000 y el 2018 la cantidad de ingresados a universidades mundial pasó del 19% al 38%. Se duplicó. Significa que esta es la generación más educada de toda la historia. Por otro lado, según la Organización Global de la Salud, la cantidad de grupos de apoyo para personas con trastornos mentales aumentó un 40% entre el 2000 y el 2014. Eso significa que hoy en día los jóvenes tienen la capacidad de hablar con otras personas sobre sus trastornos mentales y llegar a solucionarse. Una forma de mitigar un problema que no puede ser postergado por más tiempo. La salud mental. Por último, quiero pintarles el panorama económico de los últimos años. Debido al fenómeno de la gran renuncia y la tecnificación de los campos se ha aumentado los índices de desempleo haciendo que cada vez sea más difícil que los jóvenes consigan trabajo. ¿Y cómo han respondido ellos ante esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, según el Monitor Global de Emprendimiento estamos frente a la generación emprendedora joven más grande de toda la historia aumentando un 15% en los últimos 20 años. De hecho, el 20% de todas las empresas del mundo fueron fundadas por emprendedores jóvenes. Lo que es fundamental pues, según teorías económicas como la de Schumpeter el emprendimiento es la base de cualquier economía pues, toma conocimiento común y lo transforma en innovación, empleos y recursos monetarios de manera casi que directa significando esto todo un hito para esta generación. Quiero que los veamos a ellos. Sus caras no nos son muy familiares, ¿cierto? No se preocupen, déjenme que yo les hablo un poco de ellos. Este de acá, el primero a la izquierda es Vitalik Buterin. Él es el fundador de una de las criptomonedas más importantes de hoy en día valorada en 8 millones de pesos cada una. Esta moneda, conocida como Ethereum es además una de las más estables. Este empresario de aquí tiene 400 millones de dólares y además de ser el fundador de Ethereum es el redactor de la revista Bitcoin. Así es, la criptomoneda que puso en jaque a todos los bancos a nivel global. Por otro lado, está Alexander Wang. Él es el genio detrás de la inteligencia de ubicación de programas como Google Maps o Uber. Ayuda a ubicar a millones de personas todos los días en todo el mundo. Gracias a él se ha podido desarrollar la forma en la que nosotros entendemos la localización gracias a los satélites. Y por último, Manu Gasparin. Él es el joven activista que pelea por los derechos de los estudiantes en Filipina. Un lugar donde las personas no tienen muchas oportunidades de estudio. Quiero dirigir su atención a este hielo de aquí. ¿Lo recuerdan cuando entró a la habitación? Probablemente lo recuerdan un poco más grande. Pues estaba un poco más rígido ya que venía de un ambiente muy frío. Lo obligaba a mantenerse estructurado. Sólido. Pero ¿qué ha pasado cuando lo hemos traído a una habitación con un poco más de calor? Como pueden ver, se ha derretido un poco. Es porque a pesar de que en esencia sigue siendo lo mismo, siguen siendo partículas de H2O, se ha transformado y su estructura se ha tornado más laxa para poder adaptarse al ambiente. Esto mismo es lo que pasa con los jóvenes. Nosotros no podemos comparar las habilidades de nuestros jóvenes o definirlas sencillamente mirando cómo han cambiado con las de las personas del mundo anterior. Porque el mundo de hoy en día es muy diferente al mundo que había hace unos 20 o 30 años. Así que si realmente queremos evaluar las capacidades de nuestros jóvenes, tenemos que hacerlo con escalas más justas. Viendo los problemas que les arroja la vida y cómo se adaptan a ellos. Y por lo que hemos visto, creo que se han adaptado muy bien. Muchísimas gracias.